Bueno, todas estas cosas, si el Estado Municipal está ausente, se produce esto. Y sobre todo, fíjense en esto, ¿no? Yo le voy a hacer ver acá a la gente, por más o menos hay mucha más documentación. Que gente del propio gabinete nos está haciendo llegar, ¿no? Esto es algo medio raro, rarísimo. Desde el día 9 del 8, ahí está la empresa, en la avenida El Éxodo 575, el teléfono 424-3360 de San Salvador de Jujuy, Inver SRL. Es una empresa, supongo que está todo en regla porque las facturas tienen acá. Los abogados y los contadores de nuestro equipo, que tenemos muy buenos abogados, muy buenos contadores, están investigando esto. Entonces, me han autorizado a que diga una parte de la documentación que hay. Este es, digamos, dos años que el intendente nos rinde cuenta. Dos años. Este es siete días, ¿no? Fíjense ahí lo que dice. Todas las facturas dice, por alquiler de una pala cargadora Lyungon 835. Estas son las máquinas que están paradas, que ya están certificando los vecinos que han visto esa máquina parada en este mes y en el otro mes. Y esto tiene que tener un expediente, tiene que tener autorización del consejo, la carta orgánica fija, fija, fija. Me parece que los muchachos ya me han olvidado que hay una carta orgánica de las atribuciones que tiene el consejo, ¿sí? En el tema de las finanzas. Fíjense, si ustedes suman acá, van a ver 40.000 con fecha 9 del 8. 9 del 8, 40.000. Vamos a 80.000. Del 10 del 8, 40.000. Otras facturas son, ¿no? Están todas correlativas, la 3.42. La 3.43, 40.000. El 12 del 8 facturó por alquiler de la pala cargadora, ya la otra, la otra es reto, otra es pala, otra es mini, la otra es la mini más el volquete, el volquete más la cargadora, 40.000. ¿Cuántas son en total? Son, por ahora tenemos 10, lo que suma alrededor de 500.000 pesos, medio millón de pesos en una semana. Sin control. Y no hay ningún tipo de control, porque el consejo es el que tiene que autorizar, el consejo es el que tiene que rever. Si este señor entró y en dos años no rindió ninguno lo que la ley fija, estamos hablando de lo que la ley fija, ¿qué dice la ley? Que la intendencia debe rendir cada tres meses los gastos y que los concejales tienen que trabajar sobre el examen trimestral. Los concejales nuevos que han entrado no saben cómo trabajar porque nunca llegó esa documentación.